Miren esos hermosos perritos que están ahí, miren cuántos, miren se está rascando, miren qué bonito está y el niño se quiere subir encima del caballo, del caballo, del perrito, lo quiere agarrar como un caballito, miren qué bonito y al perrito le encanta, miren, él se deja ahí, hola, miren qué feliz, miren este otro, miren los qué bonitos, por acá viene otro chihuahuita, miren qué bonito y este el otro